Tras un encuentro con miembros del Consejo de la Administración, el vicejefe del Departamento de Atención al Sector Social del Comité Central del Partido insistió en que se deben potenciar las reservas que tiene el territorio para dinamizar la economía y enumeró sus fortalezas con sectores como la industria extractiva del níquel. A ello se suma la Universidad de Moa que constituye una fuente de conocimiento consolidada con sus diversos proyectos e investigaciones. Al visitar la casita infantil ubicada en la Escuela Ángel Romero del Consejo Popular de las Coloradas, en la que permanecen 44 niños y niñas, tanto de cuarto como del quinto año de vida, hijos de trabajadoras de educación, conoció de las particularidades del funcionamiento de estos centros, vital para asegurar la permanencia en el sector, al tiempo que coincidió en la importancia de fomentar otras similares en las entidades y organismos que cuenten con las condiciones adecuadas. En el Hospital Dr. Guillermo Luis Fernández Hernández Vaquero, el funcionario se interesó por la capacidad resolutiva del centro para enfrentar los problemas de salud de la población, al tiempo que exhortó a aprovechar las oportunidades de la contribución territorial de las empresas del níquel en aras de ampliar la atención médica, principalmente en correspondencia con el cuadro clínico del municipio. Durante su recorrido por los cuerpos de guardia de la institución, apreció los cambios estructurales de los locales y las condiciones de trabajo del personal sanitario de guardia. Kenner Pereira, Rubiel de la Cruz Ravis, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.